hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo del campeonato nanben versus ricky rex en gran turismo sport que tal ricky rex muy bien estamos hoy en la décima carrera del mundial como adelantamos al final del anterior tocaba suzuka vamos a hacerlo a seis vueltas porque este circuito es bastante largo no si vamos con el megan trophy en el gt4 vamos a ver qué gana hoy no y al final como siempre hacemos el recuento de puntos vamos allá yo con volante por cierto a la izquierda y ricky rex con manda a la derecha son circuitos de los complicados con volante la verdad bueno y con mando yo creo que también no si es un circuito estrecho que me cuesta un montón de pillar si te digo la verdad yo lo jugué en online odio los derrapes de este juego desde que hicieron la actualización de esa que te comenté a derrape más falsos que madre mía es fácil de rapar en este circuito ya cuesta agarrarse pues imagínate con los derrapes estos yo es que a este con este coche en suzuka lo jugué en online de tiempo y me di cuenta que la primera curva podrías pasar ahí sin frenar pero dejando el gas y se ha agarrado un montón en la primera curva la que fue afloja no a la derecha porque es que frenar es un rollo bueno con el derrapet se ha adelantado un poco pero tampoco te vas a fiarlo correcto porque no te te curas te vas a la mierda enseguida no lo parece pero es muy estrecho que apenas caben los coches en paralelo aquí la hueca y punto hombre tú seguro que es de los que en online va repartiendo con golpecitos si te digo la verdad la primera vez que jugué iba íbamos tres en paralelo en la recta de allá atrás y los gilipollas comentaron a darme me iba en medio y comentan a darme la derecha empujó contra la izquierda y la izquierda se creía que era yo y me empujó contra la derecha al final uno se fue a la hierba trompeó y no fuimos a la mierda los tres los three whites en este en este juego cuando hay tres en paralelo es muy peligroso que no respeta a nadie directamente pero lo curioso es que creo que se creyó que era yo y yo a ver estoy en medio tranquilo y me tiene que empujar las gilipollas del tú de la derecha si muchas veces también le empujas porque te ha empujado por detrás y se cree que ha sido todo en vez de mirar el retrovisor son así de los dos pero bueno tampoco cabe mal no sé cuando acabéis solamente sexto por ahí porque las hostias aquí no se pierden mucho porque como se salen de pista además de esa recta que comencé a hacer trompos los tres de edad y te hacen invisibles de que cada uno hace su trompo si es que controlas un trompo en medio del alfante y ya te pasa esto normal que te vayas fuera y seguir controlando bueno a ver qué tiempos hacemos ya lo ves aquí acaba uno aquí en medio iba yo y el otro ajo y justo eh una mierda esto cuando más vas en la línea pues imagínate cuando se comenzaron a empujar se comieron la línea la hierba todo y aunque fuese antes del parche de los derrapes seguro que es incontrolable igual hombre es en medio de la recta que empieza a empujar no no si te digo que no empujar a un flojo eh osea se ve el volantazo como el tío derrapó para darle fuerte osea en este juego nos quedan ahí toma un golpecito en una aquí y hacen así se gira en todo el volante a la bestia para asegurarse no 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 te digo yo que no fallo el cabrón me quedo me quedé flipando dije a ver tío estamos jugando ahí el primero segundo tercero y cuarto el primero se va y nosotros a la mierda y te veas como si hubiéramos estado tranquilos podríamos haber quedado mejor hostia eso lo odio es verdad cuando vas segundo en vez del tercero dejarte tranquilo para ir a por el primero no se engancha contigo yo aunque no hubiera quedado primero porque era un poco juego mucho este juego hostia es que tenía el primero delante y dices a ver el tío era tan pringao que ha ganado pero muchos es de eso que son primeros no por ser buenos ni corren bien sino por suerte joder ya está pulvado y 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 bueno el error al guardar o no y que no nos opinamos que no estamos online no? como estamos haciendo el campeonato pues tampoco podemos aplicar internet para que? es que algunos juegos se bloquean y no pillan bien internet por no decir la mayoría no? si vale vale o por el final es que se ha aburrido el tío se a la verdad se decir que te has estampado a propósito si quieres los miras por si un poco falso se que ha parecido pero tampoco hace falta que te puedas ahi imposible adelantarme si yo que no si te puedes hacer ese y a meterme a los tias no se supone que este es un campeonato olympia ¿Qué es eso? Bueno, eso hubiese sido la penalización de la leche online, eso habría perdido tiempo Tu tomas la curva a lo bestia ¿no? Un poquito pasaba, un poco solo He tomado la curva en cuarto lenta y me derrapa y se va afuera ¿sabes? ¡Madre mía! ¿No el cono? No se le doy Se ha salvado ¿Qué dices? Me da en todo el coche y me lo reviento Vale, quinta vuelta Noto el rebujo de aquí Seguro que no lo notas más Toco no de mierda, en serio Esto lo intentabas Reventarte pero bueno, pero he fallado Eh tío, ¿te sabes José por qué? No se lo has visto el cono Eh tío, va y te pidas cabrón, o sea, es un guarro eh No me he mirado He continuado tranquilamente Yo creo que la siguiente curva, o sea, la siguiente vuelta, ese cono de la curva de atrás Alguno del dos, si te toca, se va a la mierda eh Sí, en el mismo sitio Ese tío ya lo estoy esquivando por dentro ¿Te crees que voy a tocarlo? Supongo que has hecho trompo tío, porque no eres capaz de parar Que iba a parar ese capullo Pero que iba en tercera, toca un poco de aire y se me ha tapado solo Es verdad tío, la gente cuando conduce, insulta a muerte eh Te calles Te queda hondo tío Si pierdes, no mi culpa ¿Y de quién vas a estar en la carrera? ¿Tuya? Sí, por el pillado que es tuya Por fuera tío Hombre, tienes más velocidad de salida O sea, que si te aganto por dentro ya... Qué heridas tío Por el medio se supone que no puedes adelantarme ¿Lo ves? Tío, ahora pongo que coger el coche ¿Dejas abrirme? Gracias Joder Sigue a frear ahora Para el exterior ¡No cuenta que hay que hacer! ¡No cuenta que hay que hacer! Si no te apedan clica de río ¡No cuenta que hay que hacer! ¡No cuenta que hay que hacer! ¡Suscríbete! 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 No querías darle Bueno yo me había ido por fuera y como que la frenada era cruzada Así que no prende bien Me has tocado la parte de fuera, me has tocado. Sí. Vale. En ese caso, no tengo nada más que... Estabas detrás mío, eh. Tenías sitio. Te he exagero viendo que se juega, eh. Tranquilo, estoy haciendo el bunker para que te confíes. Entonces... Estabas. Cabrón. Que cerdo eres tú. Pensé que tenía sitio. Eh, estoy por fuera, cabullo. Eh, 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 eh. Tío, esto ha sido lo más tardo que has hecho, chaval. Que he hecho. Vale, doy una opción, vale. Voy a cenar. No lo ves, pero nada. Se da capullo. Oye, gente, en los comentarios te ha parecido legal eso, madre mía. En serio, tío. O sea, pego la derrapada del siglo. Por el exterior, tengo el interior en la siguiente y me tienes que empujar fuera. A ver. Esa es la típica guardada que hace en la escena online para que te comes la penalización y encima pierdes. No puedo opinar. No puedo opinar. Yo ahí veo que he ganado, así que... Eso es lo único que te interesa. Sí. ¿Cómo no? Vaya regalo. Pues nada, lo dicho. A ver que os ha parecido en los comentarios. Dejar like, suscribiros si aún no lo estáis. Para no perder los próximos vídeos y apoyar el canal. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!